Hola chicos, he aprovechado y desde el campo, tras la excursión de los rodillas, os voy a dar paso al siguiente vídeo. Hoy vamos a ver cómo sumar y restar ángulos y qué es eso del sistema sexagesimal. Dentro vídeo. Bueno, como os he dicho, vamos a tratar de explicar cómo funciona el sistema sexagesimal, que es con el que medimos los ángulos y también con el que medimos las horas, que quizá por ahí os suene y podráis recordarlo. El sistema sexagesimal tiene la particularidad de que para pasar de una unidad a otra, necesito tener 60 de una unidad para tener la siguiente, no como en el que normalmente utilizamos, que es el decimal, en el que de 10 unidades tenemos una decena y con 10 decenas tenemos una centena. Vamos a verlo con este ejemplo. Aquí tenemos dos ángulos, ¿vale? Estos dos ángulos yo los he medido con el transportador y este mide 43 grados y el de la derecha mide 44. Si lo veis prácticamente parecen el mismo, solo se diferencian del uno al otro en un solo grado. ¿Vale? ¿Qué ocurre si nosotros queremos ser más precisos entre un grado y otro? Solo podemos dibujar este o este, no podríamos dibujar alguno que sea mayor que el de 43 grados, pero menor que el de 44, como usamos con los números decimales o como cualquier otra cantidad, la moneda y demás. Pues mirad, dentro de cada grado, gracias al sistema sexagesimal, dentro de este grado lo podemos dividir en 60 de la siguiente unidad más pequeña, que son 60 minutos, es decir, un grado tiene 60 minutos. Y estos 60 minutos, cada minuto se va a dividir a su vez en 60 segundos. Quizás os suene, porque es el mismo sistema que se usa para la hora, minutos y segundos. ¿Vale? Recordad siempre el simbolito, grado es el circulito, minutos una coma y segundos dos comillas. Vamos a ver cómo se cambia de una unidad a otra. Es algo que conocemos gracias al sistema con el que medimos la hora, pero que vamos a ver aquí. Si queremos pasar de grados a minutos, como cada grado tiene 60 minutos, tendremos que multiplicar los grados que tenemos por 60. Si un grado tendrá 60 minutos, dos grados 120 minutos, y así sucesivamente. Si queremos los minutos pasarlos a segundos, como cada minuto tiene 60 segundos, también tendríamos que multiplicar por 60. Si lo que queremos es pasar al revés, de la unidad más pequeña, de segundo a minuto, lo que tenemos que hacer es dividir en este caso. Y dividir, claro, por 60, para que cada grupo de 60 segundos nos forme un minuto. Y si lo que queremos es dividir, es pasar de minutos a grados, la división, tendríamos que dividir los minutos entre 60 grados. También podemos directamente pasar de grados a segundos o de segundos a grados. Si de grados a minuto hemos multiplicado por 60, y al pasar a segundos otra vez por 60, para pasar de grados a segundos, tendremos que multiplicar por 3600, porque cada grado tiene 3600 segundos, que es 60 por 60. Y si queremos pasar de segundos a grados, pues tendremos que dividir, tendremos que agrupar los segundos entre 3600 para que nos dé los grados. Esos son los cambios de unidades que seguramente os suene de cuando hemos usado también el sistema sexagesimal para horas y minutos, para el tiempo. Y vamos a ver ahora cómo podemos sumar o restar ángulos, que es lo siguiente que tendríamos que ver. Bueno, pues para establecer la suma y la resta de ángulos, aquí os he puesto un par de ejemplos. Por ejemplo, para la suma, vamos a sumar un ángulo que mida 23 grados, 18 minutos y 43 segundos, le vamos a añadir a continuación uno de 18 grados, 54 minutos y 15 segundos. ¿Y cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es colocar uno de los ángulos, en este caso 23 grados, 18 minutos y 43 segundos. Y debajo colocamos el otro ángulo, grados con grados, 18 grados, 54 minutos y 15 segundos. Y vamos a sumarlo. Para sumar, directamente procedemos a sumar segundos con segundos, minutos con minutos y grados con grados. Así, 43 segundos y 15 segundos nos dará 58 segundos. 18 segundos y 54 segundos, perdón, 18 minutos y 54 minutos nos dará 72 minutos. Y los grados, 23 más 18 nos dará 41 grados. Tenemos un pequeño problema, en los grados no, en los minutos tampoco, porque no llegan a pasar de 60. Ya hemos visto que con 60 se nos convierte en una unidad superior. Tenemos el problema en los minutos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues, 72 minutos que tenemos aquí, 72 minutos son un grado, que serán 60 minutos y 12 minutos que no podríamos agrupar en grados. ¿De acuerdo? Entonces, este grado lo sumaremos a la unidad siguiente. Nos quedará, por tanto, en segundos, 58 segundos, minutos, los 72, nos quedamos con estos 12, y con los otros 60 minutos, hemos formado un grado, que se lo añadimos a 41 y nos dará 42 grados. Por tanto, el resultado de la suma será 42 grados, 12 minutos, 58 segundos. En el caso de la recta tenemos que operar un poco diferente. Vamos a ver en esta, lo colocamos, por supuesto, arriba, el ángulo que es mayor, 76 grados, es mayor que 34, 15 minutos y 47 segundos. Debajo colocamos 34 grados, 46 minutos y 32 segundos. Y si queremos restar aquí, nos encontramos con un problema. A 47, por supuesto, le podemos quitar 32, y a 76 grados, 34, pero a 15 minutos no le podremos quitar 46. ¿Qué podemos hacer? Necesitamos coger un grado de aquí y, convirtiéndolo en minuto, pasarlo aquí. Como 76 grados, le vamos a quitar uno, nos vamos a quedar con 75 grados por un lado, y el otro grado que nos sobra, lo vamos a pasar a 60 minutos. Por tanto, nos quedaremos con 75 grados en la columna de los minutos, a los 15 que teníamos, le añadiremos estos 60, y tenemos 75 minutos. Los segundos se quedan igual, y el ángulo de abajo no tenemos que modificarlo. Recordar esto que es importante. En la suma, hemos sumado, y luego realizado los cambios, en la recta hay que ver los ajustes antes de hacer la recta. Y ahora sí podemos hacer la recta. A 47 le podemos quitar 32, y nos quedará 15 segundos. A 75 minutos que tenemos, le quitamos 46, y nos quedarán 29 minutos. Y en la columna de los grados, a 75, le quitamos 34, y nos quedará 41 grados. Por tanto, el resultado de la recta será 41 grados 25 minutos 15 segundos, que ya no hay que tocarlo, porque como hemos visto, ya ninguno de estas cifras pasa de 59, nos llega a 60, y por tanto, no hay ningún cambio en la unidad. Espero que os haya servido, espero que lo hayáis entendido, y practicamos en la clase. Adiós. Adiós. Gracias.